Así lucen algunas calles en los alrededores del Centro Histórico de San Salvador y el Parque Cuscatlán, debido a los trabajos de cableado subterráneo que el Ministerio de Obras Públicas realiza en la zona. Estos trabajos se extienden desde la Sexta hasta la Décima Calle Poniente. Asimismo, las calles aledañas a los alrededores del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda y el nuevo Complejo Deportivo de Fútbol Playa se mantendrán cerradas los días 1, 5 y 10 de septiembre, entre los horarios de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De acuerdo a información del Ministerio de Obras Públicas, serán 3.5 kilómetros de cableado subterráneo, los que se instalarán como parte de la segunda fase del Plan de Revitalización del Centro Histórico. Este ha sido impulsado por la Alcaldía de San Salvador e inició con el desalojo de los vendedores de la calle Rubén Darío en 2022. Con imágenes e información de José Cardona, este es un reporte para la Prensa Gráfica.